Si, saben que ya llevo un año robándoles, tengo que contarles algo hoy Vi que todo el mundo estaba creyéndome, gracias a mañeto yo llegué Tú, tú eres el cerebro para hacer el mal, eres trabajador y se trata de luchar Cuando esto le se me acelera el pulso, ya, ya me está gustando más de lo normal Esto le ha gustado para ir en deudar, todo hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, vamos en deudarlo todo despacito, mientras los comercios se arrande a poquito Porque los dejamos sin ningún pesito, despacito Yo soy IPF y yo soy despacito, aerolíneas va quebrando de a poquito Y si no te gusta yo lo privatizo Quiero liberar a todos, quiero verte rico Quiero enseñar a mi equipo, como reprimir sus libros Déjame desayunar las horas de peligro No importa que hagas los chicos, nosotros nos distinguimos Pesito a pesito, todo tu sueldito, lo vamos vaciando poquito a poquito Cuando tú me botas en las elecciones, te saco el 10% de las jubilaciones Palito, palito, me escapó del pico, le echó a Panamá para lavar un poquito Escuentra dolor, rompe cabeza para capar el intercorte con la pieza El gasto del giro Gracias por ver el video